Música Bienvenido a una nueva edición de Zona VIPB Como siempre apoyamos el talento regional, nacional e internacional Y en esta oportunidad yo puedo decir que tenemos talento nacional con un poquitico internacional Bienvenido a la ciudad de la cordialidad, Daniel Bueno ¿Cómo estás? ¿Todo chévere? Placer de tenerte aquí, ¿Cómo estás? Bien, bueno, tenía tiempo sin estar en San Cristóbal y es un placer volver La gente aquí siempre me recibe súper bien y gracias por recibirme otra vez en la entrevista de Zona VIPB Bueno, yo siempre le pregunto a nuestros artistas invitados si ya comieron pizcandina ¿Ya te sacaron a comer pizcandina, a comer pastelitos o apenas estabas tocando territorio? Estamos llegando, me encantaría, es más, si me quieren invitar a través de todas mis redes sociales Arroba Daniel Bueno me pueden escribir y es más, si tú quieres ahorita podemos comernos algo Yo estoy seguro que vas a degustar, es un rico café, la gente de moda a quien le agradecemos por supuesto de regalarnos unos minuticos en sus instalaciones Ahora si hablemos de lo que vienes a promocionar esta vez en la ciudad de la cordialidad, vienes a la feria de San Sebastián Contentos de estar en la feria de San Sebastián, de compartir nuevamente con la gente y de comenzar este año 2017 Super chévere, bueno es la primera vez que me presento en la feria, un placer, tenía muchos años queriendo participar Y bueno, con muchas expectativas, con ganas de que la gente disfrute muchísimo Vamos a estar cantando todos los éxitos que hemos tenido estos últimos años Así que con muchas ganas de darle todo lo mejor a mi gente del Táchira ¿Cómo comienza Daniel Bueno ese año? ¿Un año nuevo? ¿Proyectos nuevos? ¿Metas nuevas? ¿Cuál es la principal meta que tiene Daniel ese año? Sí, bueno, ahorita en febrero vamos a estrenar un nuevo sencillo Va a ser un tema bastante distinto a lo que hemos presentado Tiene un toque bastante interesante de música electrónica mezclada con lo urbano, está súper chévere Y bueno, viene también el disco nuevo que va a salir a mediados del año Además hay Olas del Mar precisamente, ya fue, lo eligieron para ser el tema principal de una De las siguientes novelas que van a estar presentando en Televen, que se va a llamar Muñeca Así que hay muchas cosas chéveres este año Háblanos de Olas del Mar, que es tu reciente tema, ¿no? Comenta un poco cómo ha sido la receptividad del público, de la chica, sobre todo ante este tema Chéverísimo, un tema muy playero, alegre, que te invita a esa escapada de fin de semana a un paraíso Ese sitio que te hace sonreír, ese sitio que te hace olvidar de la rutina Y bueno, eso quisimos también plasmar en el video, que también lo pueden ver a través de mi canal de YouTube, Daniel Güen Y bueno, el tema ha gustado muchísimo, ya tiene bastante tiempo rodando Y ya lo que quedaría es, lo último que queda de promoción de este tema es, como te digo, lo de la novela Que va a ser algo adicional que va a ayudar bastante a que el tema sea conocido en todo el país Bueno, Daniel Güen se va a estar presentando en la Feria de San Sebastián Con varios artistas que hasta los momentos están comenzando Varios duetos que dicen, bueno, quise incursionar en el mundo de la música Tú, que ya tienes tiempo en el mundo de la música, ¿qué le dices a estos nuevos talentos? Para, por supuesto, seguir progresando poco a poco y seguir cumpliendo cada uno de sus sueños No, por favor, todos los talentos que nos estamos presentando aquí Son puros panas, pura gente que admiro, que sé que están haciendo un trabajo excelente Jesús y York y Corina, o sea, están haciendo cosas increíbles Música de calidad y de verdad, bueno, para mí es un placer estar compartiendo Tarima Aquí en el Táchira es la primera vez que me presento aquí Así que por muchas razones, por muchos aspectos Ha sido una super experiencia estar presentándome aquí en el Táchira, en San Cristóbal Bueno, yo te tengo que despedir, pero no sin antes que le mande un mensaje a todas esas chicas Que, por supuesto, siguen tu carrera y también a la gente que sigue a Zona VIP Bueno, un saludo a la gente de Zona VIP Les habla Daniel Güen, se les quiere muchísimo Me pueden seguir a través de las redes sociales Arroba Daniel Güen Y, bueno, nos vemos muy pronto Yo me despido, soy Lady Carrasco Pueden interactuar con nosotros en las redes sociales Arroba Zona VIP Música 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 Música